hola y bienvenido al canal de tony un capítulo más jugando a los simpson springfield cuarto acto del evento misterio de navidad con la misión tirar de trineo primera parte un misterio de navidad que está a punto de acabar muy cerquita ya el día 12 y que tenemos que acabar todas estas misiones antes de ese tiempo tenemos que reunir calcetines hemos respondido ya a la pregunta del trivial en el capítulo 20 hemos hecho que los ciudadanos animaran a her que ejerce en van disfrutar de los ánimos que santa claus casi se caiga y que homer escriba la carta para santa claus ahora en esto de recoger calcetines mucho ojo pensarlo bien porque ahora tenemos los personajes separados y al tenerlos separados vamos a aprovechar mejor sus misiones de cuatro horas vamos a buscar a bar simpson está ahí separado con estos cinco calcetines son 112 faltarían 13 pues necesito 16 y para ello voy a buscar a los dos personajes premium de este evento de la primera semana y de la segunda semana y así consigo todos los calcetines santa tiene que tener cuidado no queremos que vuelvan a ingresar lo tonterías hay que celebrarlo mi estado natural es estar alegre y te lo voy a demostrar bueno pues tiene que dejar de estar alegre si esa costa de su salud no vale mira y así conseguimos este fantástica decoración y va pues si la voy a colocar aquí mismo vale no se ve muy bien pero da igual misión completa a tirar del trineo primera parte y así comenzamos la segunda marx lisa tengo los resultados del análisis del objeto que tenía santa claus en la cabeza vais a flipar bueno y que era flipe me resulta que era un trozo de un adorno navideño muy antiguo déjeme verlo si que era antiguo sí se supone que tengo que entregarlo a la policía para que lo examinen adelante doc déjeselo a los dos detectives están llevando la investigación lo llevan mejor que yo seguro que es el trozo perdido del anordo navideño de ger que contento se va a poner cuando lo arregle del todo hablando del rey de roma donde está ger que ya no le veo mosquis tu madre ha puesto la mirada esa o acaba de decidir volver a ponerme a dieta o ha resuelto el caso que sea lo segundo o ambas papá o ambas y te multiplicarás por cero ya sé lo que ha pasado no se suponía que ser lo que era yo ojo mamá déjame decirlo a mí watson a veces también resuelve casos y punto pues que poquito queda para saberlo tirar del trineo segunda parte donde la recompensa es la mascota clic clop sí cuando va corriendo es clic clop clic clop que malo bueno vamos a reunir 150 calcetines para esta mascota tendremos que responder a la pregunta del trivial de navidad hacer que más cree suspense guardándose datos que elisa le ruega mamá que lo explique y que bigun le ruegue a mars que lo explique porque todavía no me enterado aún así vamos a ir sacando a los personajes de dónde estaban homer estaba en el cuartel general del castillo vamos a ver dónde está lisa bueno lisa y alguien más a ver que lo vea parecía mil house no es crafty vale estaban en los apartamentos spinster city mar simpson la tenemos en otros apartamentos a ver los apartamentos crapabel y por aquí llega el jefe bigun que estaba en la casa blanca de navidad vamos y serpiente serpiente estaba si en la casa de flanders venga ya y actor secundario bob llega por la mansión de wolf castle increíble pues ya tenemos 35 porque hemos hecho bien las cosas 35 calcetines mars creará suspense guardándose datos cuatro horas lisa le rogará a mamá que lo explique de una vez que todo lo queremos saber cuatro horas bigun le rogará a mars también que lo explique cuatro horas y así terminamos los personajes que tienen que hacer misión fuera de los calcetines para los calcetines marital en ba un guarda forestal homer simpson bar simpson cast del payaso serpiente y actor secundario bob ahí los tienes para aquellos que quieran ayudarse con nuevos personajes generando divisas tienen el pasadizo de los gnomos por 150 rosquillas y el polo norte auténtico por 150 rosquillas yo los compraré pero más adelante ahora voy a canjear una tarjeta regalo por tres rosquillas y otra tarjeta regalo por tres rosquillas sí señor que bien me vienen las rosquillas 660 vamos a ver que aquí hay retos diarios que cumplir como éste hacer que los banjuten celebren tradiciones extrañas necesito a 5 banjuten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ala, pues se manda uno o dos de más que bien y en cuanto a los proyectos de mono rail ojo porque entregando 549 tendría tendría 5 rosquillas y que hago me hagas voy a comprar dientes convencionales para que me den 898 y así ya 5 rosquillas más y un montón de vías misteriosas acumulo 665 volvemos a empezar a los 25.000 planos nuevamente nos darán todas esas vías y 5 rosquillas para ello voy a entregar el coso considerable para recibir 1677 planos el mecanismo considerable para recibir 1010 y ahora mismo lo voy a dejar así venga a recoger basurillas que hay mucho por hacer en la ciudad por ejemplo a ver que pasa en hacia el norte en la cabaña de prospección ya queda menos para recoger otro mapa de prospección pero mandamos a Connie Appleseed a por otra escritura de parcela de propiedad por aquí recogemos dinero esperando que vuelvan a mandar a personajes aquí al vertedero que no se te olvide jugar con Maggie Simpson al escondite porque si la encontramos tres veces nos dará rosquilletas una, dos o tres yo creo que he jugado ya esta mañana eso es y por lo tanto ya la he encontrado una vez y otra oportunidad tenemos con el actor secundario y tú pero aquí lo veo tan difícil que me de cinco rosquillas uy, cinco vales cuando veo el cinco me pongo contento pero nada veinte vales al final que mal venga terminamos ya estas de mandar a estos personajes al vertedero y luego lo intercambiamos por metal, plástico o vidrio vamos con el trivial de la misión tirar del trineo dos para conseguir otro vale de tarjeta regalo en el episodio ocho de la temporada doce Skinner y su concepto de un día de nieve cuando Homer y Flander sufren una intoxicación de monóxido de carbono en el coche con que alucina Homer ahí va ahí va madre mía ostras este capítulo si lo he visto vamos a ver dice con un futuro increíble en el que todas las noches son de noche de chuletón ese no va a ser con un grupo de Mars ligeritas de ropa dándoles de comer rosquillas desde una parra ahí puede ser algo y con bailarinas de la danza del vientre enchufándole salsa ranchera con una manguera no 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 tiene que ser rosquillas hombre digo yo hoy madre mía que difícil me voy a decidir por las rosquillas desde una parra es que es muy difícil así va a ser la del futuro increíble en el que todas las noches son noche de chuletón ay las bailarinas de la danza del vientre enchufándole salsa ranchera con una manguera oh yo 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 y hijo Skinner y su concepto de un día de nieve venga voy a elegir las bailarinas sin venir a que si acierto a la primera gano una tarjeta regalo si no pues bueno se cumple la misión y ya está queremos la tarjeta regalo porque son tres rosquillas al intercambiarla vamos a ver con un futuro increíble en el que todas las noches son noche de chuletón con un grupo de mars ligeras de ropa dándole de comer rosquillas desde una parra desde una parra vamos por las bailarinas las bailarinas de la danza del vientre enchufándole salsa ranchera con una manguera si oh oh bueno no me acuerdo bien del capítulo pero ha sido suerte ha sido por yo que sé por ir quitando lo del futuro increíble en la noche de chuletón no y luego ya lo que falla en lo de mars ligeras de ropa dándole de comer rosquillas es desde una parra ahí ya me ha mosqueado volver a leerlo me ha dicho pero desde una parra eh de verdad saben los Simpson que es una parra en la en el patio de mi abuela si hay dos parras que cruzan para hacer sombrita aquí yo no creo que esté bien puesto lo de darte que comer rosquillas desde una parra en fin bueno pues al final he acertado las bailarinas de la danza del vientre enchufándole salsa ranchera con una manguera mira que he rebuscado pero mira ha acertado fenómeno tarjeta regalo para la saca y ojo que hay una segunda una segunda pregunta para el trivial de navidad es la primera vez que me pasa será porque he acertado de potra a ver si adivinas esta cerebrito Tony ya verás que difícil quien salva a Homer y a Flanders junto antes de morir por el monóxido de carbono en el mismo capítulo vaya 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 que difícil dientecillos el hástel del colegio pues este puede ser este puede ser Barney vestido de bebé jo pero hace nieve pero si he visto a Barney vestido de bebé y Sir Oinks a lot que también puede ser que es un gorrinillo que anda por ahí ostras que difícil vamos a volver a rebuscar dientecillos el hástel del colegio el trivial tiene que ver con Skinner y la Navidad dientecillos el hástel del colegio no lo sé porque ahí están encerrados en el coche el cerdo y dientecillos Barney si sabe abrir el coche digo yo pero dientecillos y tal no sé va a ser uno de los dos animalitos si no no vendrían pero Barney vestido de bebé va venga va me tengo que decidir dientecillos Barney o Sir Oinks a lot bueno por chorrada debería ser el cerdito o Barney vestido de bebé pero si es dientecillos venga me voy a decidir por Barney vestido de bebé no por dientecillos cachis en la mar era dientecillos porque estaba en el colegio y todo tenía que ver con Skinner hombre bueno qué pena bueno vamos a continuar y podía haber conseguido otras tres rosquillas se me ha escapado esa oportunidad mira que le he dado vueltas pero bueno era lo lógico estaban en el colegio hombre la puerta al colegio ahí tirado con el coche tragando humo bueno se ha hecho lo que se ha podido y bien hecho interesante interesante como ha ido el el trivial hoy venga pues de momento lo voy a dejar aquí voy a entrar a jugar cada cuatro horas para reunir calcetines y conseguir la mascota Clip Clop espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando disfrutando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento misterio de navidad hasta luego chau 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 chau